Mi nombre es Marcela Rodríguez y soy socia del estudio PQR. Nosotros en esta casa FOA nos tocó desarrollar y proyectar y desarrollar la vivienda de un deportista. Elegimos un nadador, nos inspiró mucho un gran amigo que es campeón mundial de aguas abiertas, y empezamos a trabajar este espacio que era como una vivienda chica de menos de 30 metros cuadrados, pensando un poco en el agua, en cómo el agua modifica las estructuras de nuestro cuerpo y cómo el agua también modifica los espacios. Entonces decidimos trabajar el cielo raso con una placa de nauf que se llama Cleaneo, haciendo como que entra una ola de agua y va modificando todos los muebles en lugares rectos, tienen cierta inclinación. Dividimos básicamente el espacio en dos, el sector privado y el sector social. En este espacio contamos con el sponsor con Huffele, que es una marca líder en arrajes y que nos ayuda muchísimo siempre en todo lo que son viviendas reducidas, porque nos permite que los muebles tengan más de una función. Entonces en la parte social armamos un living con una cocina. Si bien es living y cocina integrada, decidimos todo lo que es la perfilería que da hacia el exterior, que es color aluminio, anodizarlo en color bronce y tonalizar los vidrios, color caramelo, para que se adecue mejor a la ambientación y no quede tan cocina propiamente dicho. Al contar con este herraje, todos los muebles son absolutamente prácticos, se abren, tenemos cajones que se abren y adentro tienen un cubiertero, cajones con tachos de basura, canastos que salen, nos permite optimizar todo lo que es el área de guardado muchísimo en la cocina. Si bien es una cocina chica, terminamos teniendo un montón de espacio de guardado. Si bien es una cocina chica, terminamos teniendo un cubiertero, cajones con tachos de basura,